Hola, estoy de vuelta y en esta ocasión con un nuevo juego que le tenía muchísimas ganas Y es, nada más, y nada menos, que... La leyenda de Zelda, la ocarina del tiempo Ok, en esta ocasión me he decidido a traer este juego que es uno de los juegos más amados por todo el mundo Y que yo en su momento no lo jugué, es un juego para la Nintendo 64 Pero estoy en un emulador para smartphone Así que vamos a darle Start Y vamos a ver qué tal está este juego Vamos a darle en Archivo 1, nombre, vamos a ponerle por aquí Aquí está el H, permítanme, ahora sí, H, después AA, N, ahí está, perfecto Vamos a darle Pin Y comencemos ¿Abrir este archivo? Sí Perdón Vamos a ver Dice, en el vasto y profundo bosque de Hyrule He servido como espíritu guardián Soy conocido como el árbol de Ko Ok, vamos a ponerle voces a este men Los niños del bosque, los Kokiri, viven aquí conmigo Cada Kokiri tiene su propiedad guardián Ajá Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada Supongo que soy yo, ¿no? Ajá Ok Se viene sueño Bueno, pesadilla, ¿no? Sería pesadilla, más que nada, porque estaba Estaba el men Sufriendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, güey! ¿Quién es este men? No sé, pero estoy muy asustado Ok, supongo que esa es la intro Y ahora Dice, Navi, Navi, ¿dónde estás? Ven aquí ¿Pero quién lo dice? ¿El árbol? Supongo que sí, ¿no? Navi, Navi, ¿dónde estás? Ven aquí Sí, era el árbol Oh, Navi, el hada Escucha mis palabras Las palabras del árbol de Ko Lo sientes Un clima maligno está descendiendo sobre el reino Las fuerzas malvadas se están reuniendo ahora para atacar Irule Hace tiempo el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadía a los forasteros y mantenía el orden en el mundo Pero contra esa tremenda maldad Incluso mi poder no es nada Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su viaje El joven cuyo destino es conducir a Irule por el camino de la justicia y la verdad Navi, ve ahora, encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí No me quedo mucho tiempo Vuela, Navi, vuela El destino del bosque, no del mundo, depende de él Ok, vamos con mi hada, Navi Ajá Muy bonito el bosque Un poco cuadriculado Poligonal, pero bonito Hello Hola, ¿qué tal? Bueno, es cierto, moviendo esta piedra Ajá ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos, Navi? Vaya Ok Pero cuidado con la reja Digo, podrías haber pasado por esos hoyitos Como lo hiciste ahora, pero bueno Ok Se mete a mi house Ajá, ya empieza el musicote Ajá Hola, Han, despierta El gran árbol de Kuk quiere hablar contigo Han, arriba No, no, tengo sueño, déjame, por favor Hey, vamos ¿Puede realmente Irule depender de un niño tan flojo? No, Navi, aguanta Que tengo sueño Ok, está bien ¿Qué, Pex? ¿Qué pasó, Navi? Al fin te levantas Soy Navi Alada El gran árbol de Kuk desea que sea tu compañera desde ahora Gusta en conocerte Un gusto es... No, el gusto es todo mío El gran árbol de Kuk te ha convocado Así que vamos ahora mismo Sale, pues Vamos allá Eh... Uh La sensibilidad está... Algo fuerte Pero bueno Nada que no puedo controlar Bosque Kokiri Ok Bonito, bonito No está mal ¿Quién es esta chica? De cabello verde Hey, hola Han Ajá Wow Vamos allá Vamos por las escaleras Y... Uh Uh, no tener dos cámaras, eh Qué extraño se siente Pero bueno Vamos a hablar con esta jovencita Wow Wow, un hada Al fin un hada vino contigo Han Wow Vaya noticia Estoy feliz por ti Ahora ya eres Un Kokiri Han Eso es cierto El gran árbol de Kuk te ha convocado Es un gran honor Es un gran honor hablar con él Gran árbol de Kuk Te espera... Te esperaré aquí Vamos, ve a ver el gran árbol Ok Vamos a leer estos letreros también Eh... Casa de Kuk... Miren, tengo... No, no, no Bájate Tengo un dinosaurio No manches Me enfrenté a un dinosaurio Eh... Pues vamos a hablar con el árbol Ok, ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Navi Eh... ¿Qué pasó? El... El gran árbol de Kuk Te ha convocado Por favor, ven conmigo Sí, pero tú Tú estás dentro de mí Uh, puedo rodar Genial Eh... Antes vamos a... Bueno, vamos a explorar las casas Supongo, ¿no? Eh... Ver Uf, uf Esta sensibilidad Ah... Ver Ok Casa de Zaira Que supongo que era la que estaba allá, ¿no? ¿Podríamos meternos a su casa para... Esculcar un poquito? Sí Oh, tiene corazones Le robamos su corazón Ok Uy, ya está Nada más eso Sí, pues no está Porque estaba... ¿Qué pasa, men? Hay un men aquí... Chambeando El cobarde de Miro Me ha cortado el paso al... De casa de Zaira Miro le dijo a Zaira Que él lo hará Para gustarle a ella Pero yo hago todo el trabajo Tú y Zaira son muy amigos, ¿verdad? ¿Me ayudarías a cortar el pasto? Te dejaré quedarte con cualquier cosa que encuentres Ok ¿Cómo lo corto? Agarrar Agarrar No puedo No puedo, men Es demasiado poderoso para mí ¿Esta casa de quién es? Ver Casa de... Gemelas Ok Casa de gemelas ¿Qué pasa, gemelas? Ah, aquí está una Mi hermana Mi hermana tomó unas rupias Y fue de compras al bazar de la tienda El tejado rojo Teje Hablando de rupias Una verde vale por una Una azul vale por cinco Y una roja vale por veinte Jeje Ok, interesante Gracias por enseñarme sobre la economía de este juego Una rupia vale una Dos rupias valen dos No sé, ya se me olvidó Eh, esa es la tienda, ¿no? ¿Puedo saltar esto? No No puedo Hola, Han Mira arriba Mira hacia aquí con Z Y háblame con A Ok Vamos a pulsar Z Lo seleccionamos Y pulsamos A Sí, sí, así es como se usa Una hada Ok, en serio ¿Así se usan pulsando Z? Es estupendo que ya tengas una hada como compañera Te enseñaré a hablar con la gente Usando tu hada Cuando una hada vuela cerca de una persona O cosa pulsa Z para ver hacia Esa zona Si usas la mira Z Puedes hablar con la gente desde lejos Como lo haces ahora Cuando no tengas nada que apuntar Puedes pulsar Z para ver adelante Inténtelo Ok Interesante Supongo que aquí te explican un poco De la mecánica Del por qué Tienda de Kokiri ¿Qué pasa, men? Buenas No alcanzo el mostrador No sé por qué rayos lo hice tan alto Eh Hablar con el dueño Vendemos escudos Pero no espadas Ajá Vamos a moverlo así Eh Escudo 40 rupias Baradecu una pieza 30 rupias 10 rupias Ok, pero Men, no tengo money No, no, no Pues no Dale, pues no puedo No tengo lana Esta tienda viene cosas que puedes tomar gratis En el bosque Deje ¿Sabes cómo usar el escudo de Q? Deje Y cambia su ángulo con el joystick Ok, gracias Un poquito de lag Pero ya saben, esto es un emulador Pero es maravilloso Sí Ok Pues vamos Ahora Ahora sí puedo saltar ¿En serio? Bueno, en fin Ey, ey, qué pecs Qué pecs Qué pecs Qué pecs ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas pasar? Ay, a tú El señor El señor Sinada ¿Cuántos son los asuntos con Eh ¿Cuáles son tus asuntos con el gran árbol de Q? Sí, un hada No eres un hombre De verdad En serio, entonces Yo pensé que para Para saber si eras hombre Tenías que tener un pecs ¿Qué? No Es tener un hada ¿Tienes un hada? ¿Qué dices? ¿El gran árbol de Q te ha convocado? ¿Qué? ¿Por qué te ha convocado a ti Y no al gran Mido ¿Quién es Mido? Esto no es divertido Mido soy yo No me lo creo Si ni siquiera estás totalmente equipado aún ¿Cómo piensas que puedas ayudar al gran árbol de Q sin ambos Sin Ambos Una espada y un escudo listos ¿Qué? Tienes razón No tengo mi equipo listo ahora, pero Si quieres entrar aquí Necesitas al menos equipar una espada Y un escudo Ok Jodela Bueno Sumergir ¿Me puedo sumergir? ¿Nademos? No, no puedo No, es lo máximo Ok Uh Hay corazones arriba Vamos para allá Cuidado, cuidado, cuidado No corras No corras Ah Subo automáticamente Interesante Ok Pero ya tengo todas Todos mis corazones Vamos lento Por favor No te lances A ver Porque vi que había más cabina por acá arriba Así que ya que estamos explorando Mmm No te lances Rayos Me va a costar Mucho esta sensibilidad del juego Cuando Tenga que hacer saltos precisos Vamos a Caminar ¿Se puede caminar despacio? No Sí, sí Se puede caminar lento No, no, no Rayos Un intento más y ya Seguimos explorando Porque es que vi que había un puentecito A ver Vámonos Lento 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 Uy, uy Uy Eh ¿Cómo puedo mover la cámara con Z? ¿No? Me dijeron Ah, no Es para mirar enfrente Entonces con Oh Vista en primera persona Me gusta Eh No Está invertida Si miro para abajo Se ve para arriba No No, 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 no ¿Por qué hacen esto? Vamos Voy a ir despacito ¿Por qué hacen esto de poner miras invertidas? No puede ser Y esta chica Por cierto, aquí hay una rupia No te molesta que la agarre, ¿verdad? Uy, uy Eh Ahí está Vamos a hablar con ella Jejeje Estás llegando hasta aquí arriba Eres muy valiente Mira ¿No es bonito la vista? Cambia tu punto de vista con Hacia arriba Así puedes ver A tu alrededor Sí, ya lo acabo de hacer Y la sensibilidad es muy alta Es muy alta Tengo que mover el stick bastante lento Wow Pero esto de la mira De la mira Y obviamente en opciones No me lo van a quitar, ¿verdad? De la mira invertida Es un Es Es este Es algo, no sé Muy, muy feo A ver Quiero leer Ver Casa del gran mido Jefe de los kokiri Ah, hijo de Vamos a robarle Hijo del mal Vamos a destruirle la casa Vamos a robarle Genial Una rupia Nah Solo tiene una Aquí tenemos Eh Cinco rupias Ok, las azules valen cinco Acá que le Se imaginen que sean Todas las rupias De los De los aldeanos O sea, los impuestos Y cosas así Y yo aquí robándole A los pobrecillos Bueno, yo también soy parte del pueblo Así que Ya tengo un hada Así que soy parte del pueblo, ¿no? Vámonos Vámonos ¿Qué faltaría por el plural? Tenemos minimapa, por cierto Eh, ¿acá qué hay? ¿Qué es esto? Eh, los kokiris no pueden abandonar el bosque Ok Parece que este meng no me va a dejar Así que para qué hablamos con él Si no me dejan Acá arriba tenemos Me gusta esto de rodar, ¿eh? Me hace ir más rápido, creo yo ¿Qué es esto? Casa de los hermanos sabe lo todo Eh, ¿pa' qué? Si me van a A explicar cosas que puedo aprender yo solo Eh, centro de entrenamiento No rompa los letreros Y léelos cuidadosamente Sí, pues no tengo nada para romperlos Tampoco es como que pueda Eh, embestir con la espada Presiona el joystick hacia tu objetivo Mientras tienes la Z Y luego presiona el botón B Ok Pero pues no tengo espada ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Ahm Aquí hay otro meng Eh, practiquemos movimientos Para saltar lateralmente Mantén Z Y pulsa A Moviéndote a los lados Para saltar atrás Mantén mira Eh Mantén la mira Z Y presiona A Moviéndote hacia atrás Para atacar Rodando Mantén la mira Z Y presiona A Moviéndote adelante Al rodar Evitarás ser herido Si tienes tu espada lista Mientras mantienes la mira Z Podrás hacer un salto de ataque Pulsa A Harás Ahm Harás el doble de daño así Usa la mira Z En la roca que está cerca de mí Así que Ve a practicar Sí, pues no No tengo espada Men ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es esto? Eh Cambiando la mira Si ves un ícono verde Sobre un objeto Podrás señalarlo con Z En otras palabras Si pulsas Z Cuando ves el ícono verde Sobre un objeto Podrás fijar la mira Me dijo lo mismo Si presionas Z De nuevo La mira se liberará O se transferirá Al siguiente objetivo Con el símbolo Z Sobre Símbolo verde Perdón Cuando tengas muchos enemigos En tu campo de vista Y quieras escapar Presiona Z Mientras mantienes La palanca Hacia atrás Para cancelar Apunta las piedras Cerca de esta Cartel Para practicar A ver ¿Cómo está? Tengo que Ahí está en verde Entonces Sí Apuntamos Cambiamos Me dijo el otro main Que El salto para atrás ¿Cómo era? Bueno aquí era rodar Ahí está Ahí está Ok El salto lateral Ok Me gusta Me gusta Y para cambiar Simplemente era mover así Y el otro Era irse para atrás Y apretar Z Ahí está Perfecto Ya le voy agarrando el hilo No sé La Z Que esté Bastante alejada De la pantalla Es como que No sé No me da Mucho tiempo De acción Hoyo de Z Hoyo de Z Vamos a entrar En el hoyo De un tipo Que se llama Z Vamos a atravesar Este pequeño Hoyo Del tipo Z Ponte frente al hoyo Y pulsa La palanca Hacia él Cuando el icono Acción Diga entrar Pulsa A Para gatear Hacia este Presta atención Al icono de acción Ok Pone que es este Entrar Perfecto Pues vamos a entrar aquí A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Ajá Ok Vamos a cambiar La mira para adelante Y este cartel Que nos dice Ver El punto de vista Con la mira Z Cuando no tengas Objetos para apuntar Puedes ver adelante Con Z Detente y camina En la dirección A la que estás mirando O presiona Z Por un momento Eso te ayudará A orientarte Hacia la dirección A la que vas Ok Como no tienes Dos palancas Pues eso Tuvieron que implementar Esto Una rupia azul Ok Estoy escuchando Como algo Rodando Una piedra Lo siento Continuemos ¿Qué nos dice esto? Ver Visita la casa De los hermanos Sabelo todo Para tener respuestas Sobre todos los objetos Nel Yo aprendo Con mi experiencia Empírica Esta sensibilidad Es demasiada Es demasiada Para mi Lo siento No puedo Abrir ¿Qué tenemos por aquí? ¿A quién le robamos ahora? Oh no Se me ven las Calzone ¿Has obtenido espada Kokiri En la subpantalla De equipo Escógela Con el cursor Y equipala con A Ok Es un tesoro oculto De los Kokiris Pero puedes pedirle Prestada Un rato Practica con ella Antes de entrar En combate real Ok Bien Vamos a darle ¿Dónde están? Menú Aquí Aquí ¿No? Sí ¿Cómo la muevo? Ahí está Ahí está Le damos Equipar Listo Perfecto Bien Ok Atacar Ya No tengo que hablar Yo Lo habla él solito Como rápidamente Es de que nos Llega otra vez la piedra No Y Aquí está Puedo romper plantitas Ahora sí Aquí estaba el hoyo ¿No? Era con Este Perfecto Pues ya tenemos la primera Que es la espada Ahora ¿Dónde estará el escudo? Hay varios caminos Bueno Hay dos caminos Bueno Un camino más que no exploré Que es todo derecho Por cierto Vamos a Se pone aquí a romper la piedra ¿No? Me dijo En fin No, no, no Ya no quiero hablar contigo Ven Para saltar lateralmente Sí, sí, sí Ya me lo habías dicho Esto que pueda saltar Los diálogos Me parece genial O romper las plantitas Sí Sí se puede Ok No sé para qué Pero me dijeron Que las rompió Rompí un cartel Bueno Ya que lo rompí ¿Qué más da? Vamos a ir rompiendo Una moneda O rompía ¿Puedo saltar por aquí? Sí Parece que sí Ok Ahora ¿Dónde? Ah, el escudo Sí que lo vimos El escudo lo vimos En la tienda ¿No? Uh Bien ¿Ahora qué perro? Tengo una espada ¿Me vas a dejar pasar? No No era por este lado Era por el otro Ok Por ahí se ven Una especie de lianas ¿Puedo subir por aquí? A ver Vamos a subir Sí se puede Ok Interesante ¿Qué tenemos por acá arriba? Este es el otro camino Que había visto Que se ve ahí en el mapa Ajá ¿Y esta piedra? ¿Qué? Ver 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 Esta estatua de un ojo Ve en la profundidad de tu mente Oh no Sabe lo que pienso Sabe lo que estoy pensando ¿Qué tenemos aquí? Bosque perdidos Creo que no debería estar aquí ¿Verdad? Bosque perdidos Me voy a perder Mira mejor me regreso No voy a hacer Vamos mejor con el arbolito ¿Cuánto costaba por cierto el escudo? A todo esto Vamos a ver Uy Que no podía Ah ahí está Uy Podría hacer un ataque Así está Un ataque saltando ¿No? Genial Genial Ok Por aquí vi Ajá Tengo Doscientas Veintiuno No sé por qué doscientas Uh Había por aquí Ajá Ok En esta No, no, no Ahora tienes un hada Es estupendo ¿Qué? Has sido llamado por el árbol Por el gran árbol de co Es un honor Podría haber Podría darte un regalo especial Sí, ok Ya, estuvo Ya estuvo morra Ya Déjame en paz Déjame por favor En este De hierba también habrá Voy a ver si la puedo Uh Un ataque circular Sí, había otra 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 monedita Entonces Si yo rompo estas de aquí Me van a dar monedas Pero el main me Me dará algo Por ayudarlo a limpiar esto A ver, men Te voy a ayudar Cuidado ahí te vuelo Un Un No No, no pasó nada Vamos a ver cuánto costaba El 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 escudito Para que ya me dejen entrar Eh, buenas Que quiero comprar Escudo Sí, no, escudo Cuarenta Eh, me hacen falta Ocho No, gracias No, gracias No, gracias ¿Dónde consigo más? ¿Dónde habrá más? Más monedas No puedo subir Ah, no, sí, sí puedo subir Pensé que no podía subir Desde el agua Pero sí Parece que sí Eh, ¿habrá más por aquí? Sí Parece que sí Treinta y cuatro Ok Genial Voy entonces a romper Las plantitas de arriba Entonces esto respawnea ¿No? ¿Vuelven a aparecer? No La de aquí por lo menos no Así que vamos a romper Estas plantitas Para que nos den Seis monedas más Uy, lo siento Te rompí el cartel amigo Otra más Faltan cuatro Otro No Ahí está Siete Voy a ver si rompo este cartel No, no se puede romper Así A ver, vamos a romper este de acá Ahí está Ya tengo Cuarenta y dos Perfecto Y son una Me, ¿puedes brincar? Gracias Son una especie de sonidito Supongo que es eso Que ya tenía las Ya tenía las rupias necesarias Para Para comprar el escudo Como un O algo así Vamos allá Rápido Ahora sí compremos el escudo El escudo balístico ¿Y qué onda, men? Ahora sí tengo lana Sí Te voy a comprar El escudo Sí ¿Obtienes escudo de Q? Ve en la sección de pantalla Para equiparlo Pulsa R Para agacharte Y defenderte Si pulsas R Con la mira Z Te moverás Mientras Te defiendes ¿Quieres? No, gracias Ya no Ya no Si tienes algo De dos pesos Un chicle, ¿no? Un chicle de dos varos Estaría genial Bien Vamos a la subpantalla ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? No Aquí está el mapa Esa cosa que no sé que sea Y aquí Vamos a equipar el escudo Listo Guardar No, no, no No De momento no Listo Entonces Me cubro con Con R Oh, aquí Ah, pero me queda Me quedo agachado No me puedo mover Ok Ahora sí, perro Te mueves o te fileteo Tú dices Si quieres ver al gran árbol Deco Deberás equipar Al menos una espada Y un escudo ¿Qué es eso? Oh, tienes un escudo Deco ¿Qué es eso? Es la espada Kokiri ¿De dónde la sacaste? Es nuestra reliquia La estamos guardando Dios mío Bueno Incluso con todo eso Equipado Un cobarde Es un cobarde Yo el gran mido Nunca te aceptará Como uno de nosotros Porque me robaste la espada Dime ¿Cómo se consigue El ser favorito De Zaira Y del gran árbol de Co Ok Pues siendo muy guapo No como tú Vamos allá Ok Uy, no, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué fue eso? Son ¿Qué es eso? Son plantas carnívoras Madre maldita Oh He conseguido Una vara De Q En la subpantalla Ok Ponla en C Y pulsa Cuando quieras Guardarla Quieto Y oprime Puedes tener Hasta 10 varas Ok Supongo que si no Consigues el árbol La espada Perdón Dame la varita Listo Demos otra aquí Toma Y me dan otra varita Uh, aquí está el árbol Yo me imaginaba Un bosque más frondoso Pero bueno Se hace lo que se puede Gran árbol de Q He vuelto Ahí va el hada Mi hada Yo le voy a decir mi hada Es mi hada Oh, Navi Así que has vuelto Han bienvenido Escucha bien lo que yo El gran árbol de Q Tengo que decirte Tus sueños no han tenido descanso Hasta Estas lunas pasadas Por las pesadillas Los aliados del mal Se fortalecen Un clima de maldad Se extiende por todo Virule Y causa pesadillas A quienes lo sienten Ciertamente Tú las has sentido Han Es la hora De que pruebes Tu coraje He sido maldecido Necesito que rompas La maldición Con tu sabiduría Y consejo Coraje O sea ¿Qué hago? ¿Qué hago, men? Yo hago todo lo que quieras ¿Tienes suficiente coraje Para encargarte De esta tarea? Sí Muchísimo coraje Entonces Entra Métese en mí Han y tú y Navi Navi helada Debes ayudar a Han Y Han Cuando Navi te hable Pulsa para arriba Para escuchar Sus palabras De sabiduría Señor Creo que ya no tengo Tanto coraje Que digamos No Ahora se me ha decidido así Bueno Ok Pues entonces Vamos a dejar aquí El primer capítulo De Zelda La leyenda de Zelda Y la ocarina del tiempo En el siguiente Nos meteremos En la boca De un viejito Y bueno Pues espero Que no esté muy feo Adentro Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima A ver Morro Mira para enfrente Ahí está Nos vemos en la siguiente Adiós Celula El primer capítulo